Los primeros meses puede pasar la noche en la tuya si eso te hace sentirte más tranquila. Eso sí, procura que la habitación esté bien ventilada y en una temperatura de unos 20 grados. Durante el día el bebé necesita descansar en un lugar tranquilo, aunque no aislado de los deos de la casa, a los que debe irse familiarizando. Con una atmósfera fresca, en venumbra y por supuesto fácilmente vigilable, por lo que son muy útiles los interfonos. Abrigado pero no agobiado, sábanas de algodón o hilo, edredor o manta ligera. Decora la habitación de forma práctica y segura y procura que tanto cortinas, alfombras y tapicerías sean de fácil limpieza, para que no acumulen polvo que podrían ser motivo de alergia. Paredes de pintura, plástica o papel lavable.